Este América da cátedra con los que juegue. Las águilas siguen volando alto y arrollando a sus rivales y ya suman 16 goles en 7 partidos, liga y copa, promediando 2.28 anotaciones por partido. En esta ocasión las víctimas fueron los tiburones rojos, quienes recibieron 3 arponazos de los cuales 2 fueron de Cecilio Dominguez que se suma el festín de goles azul crema y de paso eliminar a los jarochos del torneo de copa. Todo es felicidad en el nido. Los jóvenes juegan como futbolistas experimentados, mientras que los de mayor experiencia juegan con la intensidad de un joven para crear la fórmula ganadora que tiene el conjunto azul crema en los primeros planos de liga y copa. Como ha venido sucediendo en el certamen de copa, Miguel Herrera decidió dar la participación a un cuadro alternativo plagado de jóvenes que muestran el hambre de querer trascender y alzar la mano. Con un Diego Lainez jugando y respondiendo como se esperaba, atrevido, veloz y con la confianza a tope, un Cecilio que alza la mano y le dice al piojo que ya está listo para volver a la regularidad en la liga y con un marchesin que por mucho, es el jugador más sólido del equipo demostrándolo atajando un penal que le permite seguir presumiendo de tener su arco imbatido. América como hace mucho, puede presumir de ser un equipo ganador y propositivo, apegándose a la trascendencia e historia de sus colores, poniéndola mira en Querétaro. Más noticias en MSN en América se piensa que la copa es semillero de talentos, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclown, luchador gracias al básquetbol la vida profesional de Morderclown comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 00148, configuración desactivado HDHQS de Nueva América se piensa que la copa es semillero de talentos en América se piensa que la copa es semillero de talentos. Medio tiempo ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán a Andorra. La historia de Alan Peniche medio tiempo 430 Morderclown, luchador gracias al básquetbol medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina la universal 230 promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 vamos por título internacional, Torres Nilo medio tiempo 1.38 Arribas negó ser conflictivo, pero, no se deja pisar medio tiempo 1.25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 medio tiempo 1.47 Henry Martin compara a la América con selección medio tiempo 037 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona medio tiempo 1.20 sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos medio tiempo 054.6 Fútbolistas que toncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá a medio tiempo 2.47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3.57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 en ambos torneos Vamos a llegar a finales. Henry Martin el Universal 055 Siguiente ¡Suscríbete al canal!